¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es como el novio? ¿Y por qué no te enseña eso? Pues otras cosas es para no enseñarte Dale hombre Deja hacerse el drama queen ¿Como no? Sí, cayó bonito ¿En qué lado cayó cabalito? Allá cayó Con la esquina Con la esquina Ah, espérame Ya la voy a buscar Cabalito, vayan saltando el clutch y todavía acelerando Dale, dale Dale, dale Vaya, ve, ya vas manejando No tengas miedo Ya vas manejando Ya vas manejando Dale, dale Ya vas con todo Dale, que ya vas Subí la pata, subí la pata Dale 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 Espera, te quedo el clavo No queda ahí Es que este es chiche No queda ahí Ya vamos a ver Es que este es chiche va Nayeli No, es que o sea Esta cámara Esta cámara agarró cabalito El de Pululo Ajá, estoy buscando Ya, acá Que la otra no puedo Si puede hombre Mira como cayó abajo Si Se baja De las motos Quedó Y el de Pululo Que me hubiera sobar el dedo Así Es que el de Pululo Quedó No, no Todavía no han salido No, no El de la cara ¿Va la Diana? Dale pues Con todo Nayeli Vamos a ver Ya, motos Bien blanditas A ver si es el pueblo También Ahí es Tenga otro pollo Para mi entonces lo busco Dale pues Dale, dale Nayeli Despacito Sigue Sigue Porcia Vaya Ya tengo prisa Estamos en mirando Dale pues Jessica Dale 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 ¿Cómo? ¿Vas acelerando? No, dale 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 Dale ¿Dónde está el clon? No, dale No, dale No, dale Hola, hola Quiero ver Yo para allá En el barrio Yo quiero ver Kero Por aquí va a pasar allá Ahí Allá Puede salir yo Cuando le digo yo Por aquí va a pasar allá Allí pasa, allí pasa. Me acuerdo porque pasa allí, ven. Allí pasa. Hay que regresar. Mira, casi pasa. Hay que ver para este lado, póngamelo. Uy. Se mira mejor. Ahí va para acá, chaval. No. Estaba andando por la cancha. Quedó gruesa como que pegue. Ahí va, ahí va. Agáchelo más. Ya va. Ahí, ahí, acelera. Ay, papayito. Miren cómo salgo de carrera. Papayito. ¿Qué le pasó? ¿Qué es? De palo no hay. Está encerrado. Sí, pero si no tiene el muro, hubiera dado el pululo. No, es que ya había dado vueltas, pero se retiró la tierra. No miré que yo yendo a Bocada, comí yendo a la carrera. A ver al pululo. Si lo echamos más acá. No, es que tiene que ser un lugar oscuro para que vea. Más allá que salga. Aquí no hay lugar oscuro. Sigue grabando, voy a ver. Esto, güey. Vaya más. Paga la diana. Paga la diana. Paga la diana. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Este es el choc. Este es el freno adelante, el acelerador. La pata. Este es el freno de atrás. Hora. Si. Ahí está ya. Todavía no, todavía no. Ah, ok. ¿Lle? Si. Dejele con todo, garza. Si. 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 Este es para el grupo, muchachos. Mejor en la cancha. Oye, venga, ¿qué va a salir? Vamos a grabar para... Para mí es que mejor haga la cancha. Para reportarlo. Ya va a salir, por ahí va a salir el pululo, ya con todo. Ya va a ver. Ahí está, ahí está. Por ahí va. Esto está por arriba. Yo dije, vuela, ya puede ir pululo a manejar moto, dije yo. Y de repente me fueron a decir, pululo, él cayó, me dijeron. ¿Por qué viene a dar vuelta el caballo? No cayó. Es que la arreglo, que aceleró mucho y no encrochó. Va, 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 va. Adelante. Es que cayó allá en el otro. Allá. Mira cómo salga el carro de revés. Ahí el caballito cayó, ve. Ahí ve. ¡Mire, oh, ya! ¡Oh, ya! Ve cómo ya en la carrera llevaba. Y la pata la había quedado ahí. Guerra blanca ahí. Eh, maestro, eh. Ah, lulo. No, pero con un poquito más que me mande. Dele, Garza, tenés cuidado. Papi, la diana vos, nano. Nano, la diana escribe. Esta primera. ¿Va, bojo, la diana? Va, ¿qué ve primero Armando? Mira, mira, la diana. Ey, ni huella, no hace huele. Imagíname. Por eso te digo que no importa el estilo. Si con tal que corazón. El motor. ¡Oiga, marón! Sí, yo, yo, yo. Por corazón. Dele, güey. No, es que el corazón te... Dele, Garza. Pítele, 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 pítele. Ahí está el pito, güey. Ahí sabe. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa, jefe. Ahí está el pito de ave. No puede pitar, tiene garza. Jaja, gargita. ¿Piste usted? ¿Piste? ¿Piste? Ah. O sea, es que yo puedo, pero no puedo. O sea, es que la velocidad allí tiene que uno después ir viendo cómo van y todo. Sí. ¿Quién es la Jessica vos? ¿Nano? ¿La Jessica? Sí. Ya puede, más o menos. Como el miedo tiene que manejarse. El miedo tiene que manejarse. Jaja. El amando ya puede. Hola, corazones. ¿Qué dicen? Este, Arnold Schwarzenegger. Sí. Hola. Dígale a Diana. Ay, me siento orgulloso de mi nanito. Y hasta así le hace. Ah. Ah. Ah, sí va. ¿Va la Diana? ¿Quién va? Es que hay una calzón. No, yo en aquella. Quiero ver si fuera. En aquella. En aquella. Camarón. En aquella dice que quiere pulsear, dice. A ver, dice. Es que ahí siempre va. Es que ahí siempre va. Ahí siempre va. La sirena. La sirena. La sirena. La sirena. Venga. ¿Dónde puede? ¿Dónde puede? La sirena. Es una así por esta. Aquí puede. La lágrima. No, pero la primera sí me cuesta. Pero yo te voy a poner un poco de la vacuna. No, ya. Espera. Vamos. 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 Es lo mismo que la otra. Dice. Ya estando arriba no se cae. Dale. La sirena va, dice. Parece que tiene floja. El pinto, papá. Sí. Va a darle. Si no hay gas o no. No trabaja ahí. Ya no, ya no. No. Carro. Vanilla. Lo siento por ustedes. By Berminton. O si no. Si no. Si no. Si no. Si no. Lo más que nos van a pregar de este. De China. Cuánto vale? 40 dólares. Esto vale como 20 dólares. Mejor me bajo. Mira, ve. Con la bola de este. No me bajo. No pasa nada. Voy a tapar. Y más que la di regalada a él. Mira. 900 dólares. Y Nance. 900 dólares. Este es malo. Es malo. Dale pues a Nance. Vamos a Nance. Miren. Es lo suyo. No era. 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 Seguro que era. Y esto? Era. Y esto? Y ahora este? Y esto las dice? Ya canso que no es la pera de este. Jajajaja. ¡Vale, bebe, bebe, salve!